¿Qué onda es wey? Hoy sí que me la ripo, neta Tengo ganas de ponerme hasta la madre con mis huellas y mis huellas ¿Suena raro? Pues como crees, la única manera pa' bajarme el pinche estrés No sé si siento coraje o arrepiento, quisiera regresar y detener el puto tiempo No quiero nada más que compas y amigas, chuve de lo que caigas así te animas Anduve mucho tiempo como perro del mar, muchos de mis años fueron algo brutal Creo que mi niñez pues no fue muy feliz y la vieja que ahora quiero pues me pinta de gris A la graver pues, sé que es un poco tarde para reconciliar y pa' tratar de contemplarte Estoy roto del pinche corazón, estoy dolido y me dedico esta canción a nadie más Más que a mí y solo a mí y sigo siendo el cabrón que siempre fui Es lo que siento y te la dejo de tarea, diviértete antes que suba la manera Mírame es madre, ¿cómo no? Hay que ponernos los ojos todos y perder todo control Hay que ponerle a todo y al visto, sentir la vida y sentir que sí es visto Hay que ponerle toda la noche, hay que perdernos sin guardar ningún reproche Hay que vivir como el último día, pase lo que pase y que siga la alegría Se te acabaron los trucos y llegaron los jefes frescos de la área 23 empezados Me tienen miedo los tramposos como si fuera un abogado Cuando me echan la luz yo ilumino, igual que mis discos de platino Y ya llegué de donde andaba, pa' calmarle el llanto a esas viejas que lloraban Y no es que ande presumiendo, estoy orgulloso y disculpa si te ofendo Dos años y yo un par de meses, avanzados como los pinches japoneses Este negocio está lleno de copiones, no comparan, son puras decepciones Todavía paseo bajo en mis asientos, no más que esta vez en un 600 Los odiosos me miran con coraje, y por eso les hice este homenaje Indio del rancho con inglés y paisa, así como me ves, güey Hay que ponernos locos todos y perder todo control Hay que ponerle a todo y al pisto, sentir la vida y sentir que si es grito Hay que ponerle toda la noche, hay que perdernos sin guardar ningún reproche Hay que vivir como el último día, pase lo que pase y que siga la alegría Hay que ponerle a todo y al pisto, sentir la vida y sentir que si es grito Hay que ponerle toda la noche, hay que perdernos sin guardar ningún reproche Hay que vivir como el último día, pase lo que pase y que siga la alegría Para bailar de brinquito, háganse un lado que ya me puse pedo un poquito No la pasamos de güeyes con el checo, juntos, no hay ningún día que andemos secos Me encantan a mi las viejas, no te encabrones y enderezate las cejas Ya sabes como somos los machos, o cigones, mentirosos y borrachos Sin embargo esta vez me declaré machine, no me aguito y lo grito, esto no tiene fin Ves que lunes a viernes me la rajo trabajando, los fines de semana son de puro contrabando Cotorreando a ver con quien y pa donde, este 600 gris todo sabor De la única manera de poderme salir con el resto del mundo y poder compartir Hay que tirar desmadre, como no, hay que ponernos locos todos y perder solo control Hay que ponerle a todo y al pisto, sentir la vida y sentir que si es grito Hay que ponerle toda la noche, hay que perdernos sin guardar ningún refloche Hay que vivir como el último día, pase lo que pase y que siga la alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!